Tiene la palabra la diputada Lorena Matzen. Gracias, señor presidente. En estos pocos minutos quiero focalizarme en la agenda que tiene preocupado a los Islas Argentinas y tienen que ver con vivir en paz y tener trabajo. Sobre el primer punto, vivir en paz, acabo de recibir un mensaje del presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, que me cuenta que el Gobierno Nacional junto con el Provincial han tenido una gran idea para solucionar sus problemas. Generar una mesa de diálogo. Mesa de diálogo que viene desde el principio de año anunciándose y que en esta oportunidad la novedad es que dijeron quiénes van a ser parte de esa mesa de diálogo para combatir las tomas, las usurpaciones y toda la violencia que se está viviendo en el sur argentino y en otras provincias. Le quiero contar que en esa mesa va a estar la gobernadora, la ministra de Justicia, la ministra de Seguridad, el representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Medio Ambiente, de Parques Nacionales, la Defensora General de la Nación, la Defensora de Río Negro, autoridades del CODESI, la Coordinadora del Parlamento Mapuche, el Obispado de Bariloche, representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro. Se olvidaron de que en esa mesa también deberían estar esos vecinos damnificados que han sufrido un atropello a sus derechos, a su derecho a la propiedad, pero también a su derecho a la integridad, a vivir en paz y tener lo que todos necesitarían tener garantizado en un estado de seguridad. Así que lamento que en esta sesión tengamos que tratar estos temas en minoría y que no esté el resto de los diputados para poder darles respuesta a esa gente que está esperando una acción concreta de parte de nosotros. Públicamente quiero pedir que se incorpore en esa mesa a los vecinos damnificados de todos los lugares que fueron usurpados y atropellados violentamente. Y la segunda, le decía, tiene que ver con tener trabajo. Y en eso quiero ratificar todo lo dicho por la diputada Virginia Cornejo, por el diputado Berizo, por el diputado base, en relación al aeropuerto El Palomar. La verdad que lo que está en juego principalmente son fuentes laborales. Las fuentes laborales de los lugares que rodean el aeropuerto El Palomar, las fuentes laborales que implican las empresas que operan en el aeropuerto El Palomar, las empresas low cost, las empresas que operan ahí mismo. Y también las fuentes laborales de los destinos donde llegan esas aerolíneas que han logrado en su momento generar empleo porque mejoraron sobre todo la cuestión del turismo que hoy también está tan avasallada. La respuesta para esto del gobierno siempre es un discurso ambivalente. Decimos algo en el discurso pero en los hechos la cosa es diferente. Por eso también abogo para que en una próxima sesión que realmente le interese lo que está pensando la gente, lo que está sintiendo en este contexto de tanta incertidumbre, se prevean estos temas y que realmente defendamos las fuentes de trabajo y que nos sigamos tomando decisiones que nos lleven a que las empresas se sigan yendo. Por eso, para cerrar, señor presidente, quiero pedir que especialmente no dejemos de acompañar a la gente que está peleando por la apertura del aeropuerto El Palomar y por la apertura, digamos, por la buena circulación, libre circulación por todo el territorio nacional, como también se ha expresado aquí en esta sesión. Pido por la paz y pido para que no perdamos más fuentes laborales. La pomposa ley que se llamó de reactivación turística no ha servido. Sigo pidiendo que trabajemos y tratemos la emergencia turística. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.